Los pelícanos son aves acuáticas que viven en zonas tropicales y subtropicales. Son los pájaros más grandes del mundo. Miden entre 1,5 y 2 metros de largo y pueden pesar hasta 14 kilos. Tienen el cuello largo y delgado, el pico grande y curvado y el cuerpo robusto. Su plumaje es de color negro, blanco y rojo. Los pelícanos se alimentan de peces, que atrapan con su pico. Pueden tragar hasta 3 peces a la vez. También comen crustáceos, moluscos y a veces insectos. Los pelícanos viven en colonias, que pueden llegar a contar con miles de individuos. Construyen sus nidos sobre árboles, postes o rocas. La hembra pone de 2 a 6 huevos, que incuban durante unos 30 días. Los polluelos son alimentados por ambos padres durante unos 6 meses. Los pelícanos son aves muy sociales, y se comunican entre ellos mediante una variedad de vocalizaciones. También se comunican con los humanos, a través de un lenguaje de señas. Los pelícanos son animales muy inteligentes. Pueden aprender a realizar diversas tareas, como buscar comida o abrir una lata de comida. Los pelícanos son aves muy populares en los us y acuarios. Si te ha gustado este video, también puedes ver este video sobre las serpientes.